El presidente Enrique Peña Nieto convocó a los integrantes de su gabinete para evaluar el avance en el cumplimiento de los compromisos de su gobierno, así como del proceso de entrega y recepción con la próxima administración federal. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al presidente nicaragüense Daniel Ortega adoptar medidas concretas para lograr una solución pacífica a la crisis en Nicaragua y para la violencia contra manifestantes. México se consolidó como potencia mundial exportadora de alimentos al incrementar el superávit comercial agroalimentario en 15.95% de enero a mayo de 2018, en comparación con el mismo lapso del año pasado, informó la Secretaría de Agricultura. Con la entrega de 122 constancias de diputados electos por mayoría relativa, se inició la renovación de la Cámara de Diputados, a fin de que la 64ta legislatura entre en funciones el 1 de septiembre. Un grupo de científicos descubrió 12 lunas nuevas en órbita alrededor de Júpiter, hallazgo que eleva a 79 el número total de satélites naturales del gigante gaseoso. Por primera vez en 13 años, Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante del mundo, tendrá en su prefiesta oficial, Garden of Madness, la presencia de tres exponentes mexicanos, Tomán Collins, Le Twins y Mr. Peek. Los equipos Veracruz y Pumas de la UNAM serán los encargados de abrir este viernes 20 de julio las hostilidades de la fecha 1 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, la cual concluirá el domingo 22 en Aguascalientes con la visita del Club América para enfrentar a Necaxa. Notimex, comunicación global.